Estoy entrando Lo que hace por 50.000 US No ha bajado ¿Qué tiene que hacer? Ah, que venga y ahí le decimos que no tiene que pagar ¿Cien mil? ¿Que nos paguen 100 mil? Mucho, ¿no? Ya, bajémosle 50.000 O pregúntamelo cuánto tienen Todo lo que tengan Le vamos a decir Anson, pay me money o Cygnus die Está bajando Te va a decir, no, mátalo otra vez Mátalo Y se va, te imagino Ahí viene, apúntale, apúntale Cygnus Si dice eso, le dices a Cygnus Mátalo y te damos a ti los 50.000 No puede entrar tan mal Disparó el piso Jajaja, se ríe Ok, I don't have money ¿Habido el tecran en español? ¿Qué tienes? ¿Escuchaste? Ahí viene otra nave, ¿verdad? Sí Ahí viene más gente Ok, dice Yo creo que voy a tener que morir a alguien ¿Lo matamos? ¿A quién? ¿Este gringo? Sí Eh, viene el otro, eh Puede que nos ataque ¿Dónde está? Veo la luz Oh, un pájaro Ya, hasta que le arreglo Ah, sí Sí, sí, sí ¿Quién será? Dale, dale, dale Una, dos, tres Ahí está Ahí está, bueno Se cagaron Se cagaron ¿Quieren papel? Esto es en serio, dice Lo sufríte para ser peligroso Lo sufríte para ser peligroso Echa madre Yo no estoy ahí, de puta madre Lo ratamos, bebé ¿Y qué es ese signo? Está ahí, agachadito Parado, comió Ah, era ¿Era la hip? ¿Qué no era? ¿Eras tú la hip? No, ¿era el de español? ¿Lol? ¿Sí? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Lol! ¡Nol! Pensé que tú me lo hicieron La costumbre de explotar me tiene Sí, sí Ah, ¿Haz un metido? Oye, ¿habrá español este también? Ahí se pasaron de pendejo este, ¿no? Yo, next to the next La tronamos de volar ¿Cuánto tiro leíste? Yo leí dos Dos igual Aguanta Aguanta mucho esa pájaro Ay, mi signo, mi signo Está aquí ¿Qué pasa? No, pues no hablan Se quedaron mudos Sí Ansu05 ya prefirió no moverse Y dijo Me tienes Y dijo ¿Qué pasa? La boleta Mira que fin La boleta ¿Se quedó petrificado? Un movimiento falso, chucha a tu madre, y ahí quedas. ¿Qué dices? Voy a entrar a su nave, me lo voy a llevar a ella. Estoy entrando, estoy entrando, me lo voy a llevar a su nave, déjale. ¿Ingles? Es peor que el cartel de Sinaloa, ¿dónde está? Sí, aquí tenemos ya Caterpillar, tenemos Connie y Carrito, y dos reos. Dos cocineros, de verdad. Por... ¿Cómo se llaman? Por estos dos que se cagaron de la explosión. Ah, y traigas papel. Se movió. Gracias. Red Icon in the Caterpillar. Ah, es Jinrai. Está ahí. Es el que tiene miedo. Will launch misiles. Que le dé, que le dé. Le va a dar crimen. ¡Oye, otra! ¡Una Mercury! Sí. ¡Lol! Recta media puesta ahí. Sí, ya vi. Mira, está mirando signos. Sí. ¿Vamos y le apuntamos? Ya. Dale, vengan. Apúntenle. ¿Quién apunta a mí? El otro no está... Ah, sí, sí, bajó un poco. ¿Llevo a otro? Escuche un salto. Apúntenle a signos. Y vean desde la cámara de... En la cugla se está aterrizando. ¿Está aterrizando? Vale. Sí, sí. Es como que eso está distrayendo mientras que la cugla se está aterrizando. ¿Está aterrizando para atacarnos con el Sniper? Sí. Parece que sí, ah. Porque está aterrizando. Y ese está... Está distrayéndola. Ah, no. La cugla así. La veo, la veo. Tengo visión de la cugla. La tengo visión. Pueden matarla... Pueden matarlo ya. ¿A quién? ¿A quién? Sí. ¿A quién? Está disparando. Está disparando. Está disparando. Sí. Una Mercury no la tiramos, wey. No, no la tiramos. Entre tres, entre los tres, sí, eh. Mira, digámosle que se vaya abajo de la caterpillar. Dispárala. Uy. Estoy disparando. Creo que había explotado la caterpillar. Creo que había explotado la caterpillar. ¿Se bajó el dracundas? No. Ahí está en aire. No, no, no. ¿No? Ahí está en aire. La Mercury no... We land start landing. No... No, no. Atacamos la cugla. O... Esperamos a que bajen. ¿Qué quiere hacer el de la Mercury? Por ratos la Kugla quiere bajar, pero por ratos sube Es como que está mirando la zona Está aterrizando, está bajado LOL, dice LOL Aterrizó, aterrizó Vamos a ver como que la Mercury ataca a la Kugla Me va a decir Me ha tocado la escuta, me va a decir Oh, le di parate Si, pero no le di Se me sale la bala de repente Ya se elevó la Kugla Está disparando el otro Me va a subir la cátedra ¿Qué? Aléjense Si bien queda por el otro Pero si nos está disparando ¿Por qué no le hacemos lo mismo? La Mercury no sabe qué pedo Nos estaciona bien ¿Qué me están usando? ¿Otra nave? ¿Si? ¿What? Mmmmm A ver, si vamos con vagas a la Kugla Dale Si, la Kugla está aterrizando más allá Uff, vamos ¿Y signos? Mira, hay un escándalo más allá Creo que es un minero ¿Es un minero? Se va Ahora no, Rick Si, aterrizando allá Aterrizando allá Aterrizando allá A la Kugla Pero avísame si vas a disparar la Kugla Para disparar los dos minutos Dale Si, si Pero más cerca, ¿no? Disparamos Más cerca, más cerca Pero disparamos Pero en ese caso le disparamos al piloto ¿Tienen flanco a mano? No No Uy, es un escáner Están llegando naves Si No, acá no veo naves, pero... ¿Aterrizando a Mercury también? Si Si Disparamos al esto Disparamos a la Kugla Es que en este caso hay que disparar con Franco Si Estamos muy lejos Yo no tengo Franco Una vez que los matemos van a querer regresar por revancha Mejor que esperen que vengan Pero... No hay que perderlos de vista, ¿no? Sí Entonces voy a esconderme por acá Por si ellos vienen Me agarro su madre La Mercury no se abre La Mercury no se abre Sí, se bajó Se bajó uno y viene para acá El de la Mercury Ok Está en camino ¿Sí? ¿Sí? No me puedo llevar su nave Y no me puedo llevar su nave Ah, está bajando, está bajando Creo que tiene un vehículo adentro Ah, una Dragonfly está bajando Si, bueno Esa fue una advertencia Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí se fue Llegó Está dando la vuelta Uno se vio Down uma atrás 敢bok Entre la Mercury Y la destruí Vamos a cambiar de posición Más de montaña Hey... I know Se terminó la música Se terminó la Deadpool No lo veo ¿Oye? ¿Dónde está Cingos? ¡Ah! ¡Está con ellos! ¿Dónde? ¿Está con ellos? Oye, ¿el Akira sí fue con ellos? No, Cingos me ha pegado arriba, ya lo vi, ya leí Yo no veo tu ping Este... Mix Ah, sí, ya estoy ¿Quién está disparando? ¿Te mataron? ¡Uy, se mataron a Cingos! Tengo uno aquí ¿Lo mato? Muerto ¿Casi te mata? Tuve que disparar porque te estaba atacando Sí, casi me mataba ¿Akira ya tiene la Mercury? ¿Mato a Cingos? ¿No? Oh, sí, mató a Cingos Me alcanzé a guardar Dice Si nada, tú fallaste, mataste al VIP Tuve que morir Tuve que morir No, tomé la Mercury Mira, viene el de Dragon Flake Ah, ¿sí? Railgun, Railgun Railgun No lo veo Ah, ya lo vi Una Dragon Flake Uy, buena pena conmigo Uff Me rozó ¿Dónde está? Murió Hemos ganado Sí Oye, esta hueva rebota Que yo sepa había otro tirando escáner Sí Signos está empoblizado Viene otra Mercury Cerca de Akira Atrás, Akira, atrás Ah, es un Prospector Lo tiramos al toque ¿Dónde, dónde? Ahí está ¿Qué te hace? ¿No? Toma Me están marcando Agarraron mi pink Me marcaron y colgaron Lo que no saben es que me estoy muriendo de sed Voy a ver si tengo agua ¿Y acá quién está? ¿Quién está? Ya lo matamos Él era Jin Él venía por el VIP Pero mató al bueno